Sonríe, te mereces todo el amor del mundo. Sonríe, te mereces sonríe, eres la chica más linda que vi hoy. Sonríe, te mereces sonríe, eres la chica más linda que vi hoy. Sonríe, eres la chica más linda que vi hoy. Sonríe, te mereces sonríe, eres la chica más linda que vi hoy.